Tienen salarios mejores que los que operan a corazón abierto. Para esto, para mantener el acoso, arriba, 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 tecito para aquí, tecito para allá, tecito a la vecina, amenazo a él de arriba, amenazo a él de abajo, dale. Y esto llega un momento en que de verdad uno dice, oye, ven y mátame si quieres, pero ya yo no voy a ningún lado. ¿Te acuerdas que hace unos días aquí hicimos una alerta que nos envió un chofer de La Habana? Con el peligro de que en cualquier momento se desploma completo por ahí para abajo el túnel de La Bahía. Que ya hay grietas por las que está cayendo agua y agua y agua y agua. Que es un peligro, bueno. Pues en el túnel de La Habana, no sé si es el mismo, el de La Bahía, se rompió ahí en pleno túnel esta agua. En este momento se acaba de romper un pedonce en el medio del túnel. Ya ustedes están viendo ya a las personas que van caminando. El transporte en Cuba es tanto lo que es tanto, es tanto, es tanto que se tiene que romperlo. Porque es que ellos no tienen nada. Esa guagua es pagada y pagada, pagada y pagada y no tienen cómo suplantar esos ómnibus. Es lo que está sucediendo por el problema del transporte. Ya ustedes están viendo por aquí en el medio del túnel. Ya ustedes están viendo cómo es esto. Y informo esto que ha sucedido ahora en plena mañana, de esta situación que realmente está bien. ¿Vienden ustedes? Es lo que sucede al respecto de toda esta cosa que está pasando. Si quiere votar contra él, me tiene experimentos así, le puse a los derechos humanos, libertad, libertad y libertad. Tremendo trabajo a base de Silverio. Hay una madre que se metió en una casa que no era de ella, la cual estaba cerrada hacía cinco años y en la desesperación. Que igual yo no, o sea, yo no soy una persona que estoy a favor de los ocupas. Yo soy una persona a favor de que la gente pueda invertir y tener su casa, 20, 30, las que quiera. Y yo soy una persona que defiendo sí o sí el derecho a la propiedad. Ahora, también analizo. Caso a caso, yo no estoy diciendo que haya que regalarle la casa a la mujer. Lo que sí creo es que un Estado organizado y decente sí tendría cómo ayudar a esta madre y a su hija, que no sea, por supuesto, meterse en otra casa. Pero que fue lo que hizo la revolución. Le ocupó las casas a todo el mundo. Y ahora quieren sacar a una madre que no tiene dónde meterse con sus hijos. Pero en ese acto ya desesperado y una mezcla del hambre y la miseria y la indignación que tiene la gente loca en Cuba, pues para que no la sacaran le echó petróleo. Se echó ella y le echó a la niña también, al niñito que trae en los brazos. Miren qué clase de asuntos más tristes. Miren, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir. Mima, tienes al niño. Jefe de sector, acosa al doctor Fernando Vázquez, otro de los pocos que ha alzado su voz por la libertad de los presos políticos de Cuba desde Cuba. Mira. Miren, miren, miren. Mi nombre es Fernando Vázquez, soy el doctor Fernando Vázquez, vivo aquí. Usted es jefe de sector. Usted es jefe de sector. Usted es jefe de sector. Usted está aquí en el sector de la policía para cuidar a los ciudadanos. Para cuidar a los ciudadanos. No está para hacerle juego a tal Ariel, a los otros que están vestidos de civil. Están vestidos de civil y le actúan por encima de la ley, por encima de los fiscales, por encima de ustedes. Yo estoy en un postoperatorio. Yo no puedo ir a una citación que ustedes me hagan, en donde ustedes me hagan. Ustedes tienen que respetar el postoperatorio de un paciente. No están aquí. ¿Para qué me quiere Ariel ahí en el sector? Yo no he cometido. Yo estoy aquí dentro de mi casa haciendo un postoperatorio. Yo no he violado la ley. Yo no he hecho nada. No, no me hagan ninguna citación. No me hagan ninguna citación. Usted no me hagan ninguna citación. Yo le estoy comunicando a usted que estoy en un postoperatorio. Usted me ve a mí allá abajo, en la calle. Usted no me ve ahí en la calle. Usted me ve aquí en mi casa haciendo un postoperatorio. Para que usted... Lo que usted tiene que hablar conmigo. Algo. Usted me está citando para hablar con usted. Dígamelo aquí. Dígamelo. Lo que usted me tiene que decir, dígamelo. Dígamelo. Si yo estoy aquí, yo no estoy saliendo a la calle. Yo no estoy cometiendo ninguna infracción. Yo no estoy violando la ley. Lo que usted me... Lo que tenga que decir el tal Ariel... Mira, el Ariel se ha subido aquí. Me ha golpeado la puerta. Me ha echado brujería. Me ha gritado allá abajo. Usted no. Usted, jefe sector, le ha dicho. Por favor, jefe sector, usted está aquí para proteger a los ciudadanos. Sí, a ver. Yo le voy a entrevistarme con usted, señor. No, usted entrevistarse conmigo. Dígamelo lo que usted tiene que decir aquí. Yo estoy... Yo estoy un ciudadano, soy un médico recién operado. Jefe sector, mire. Yo soy un ciudadano recién operado. Dígamelo lo que usted me tiene que decir. Dígamelo aquí. Usted está aquí. Dígamelo. He violado la ley y no he cometido por un delito. Escúchame. Sí, a ver, diga. A ver, diga. A ver, diga. Morning, sunshine. Good morning. Dígamelo, a ver, jefe sector. ¿En algún momento lo he... No, jefe sector, le estoy diciendo. No, jefe sector, le estoy diciendo. No, jefe sector, le estoy diciendo. En algún momento lo he hablado. Me está haciendo una citación. Me está haciendo una citación. Una citación donde el motivo de la citación es entrevistarme. Yo no tengo que entrevistarme. Yo no tengo nada que decirle. Lo que yo tengo que decirle a nadie. Sí, a ver, diga. Dígame, dígame, dígame. Aprenda a escuchar. Sí, dígame, jefe sector. Que con escuchar no se gana nada. Dígame, jefe sector. Escúchame, hermano. Escúchame. Sí, a ver, dígame. Escúchame. Yo a usted no lo maltratado. No, no, no. Mira, vamos a la forma. No, está bien, está bien. Ha venido a citarme a mi domicilio que estoy recién operado. Dígame, dígame. Escúchame. Dígame. Escúchame, para que pueda interpretar lo que le quiero decir. Sí. Yo solamente me quiero entrevistar con usted. Dígame. Escúchame. Nosotros, yo como autoridad tuante de venir aquí a su casa y decirle lo que le tengo que decir no es el lugar. ¿Por qué? Porque donde yo me entrevisto con la ciudadanía es, en mi lugar, en mi lugar, ya sea el sector de la policía o en Zapate C, yo no tengo que venir porque hacer la pregunta de entrevistarme en su casa. Mire, la última vez que usted estuvo aquí, estuvo en la casa de la vecina enfrente. La citó para el sector y ahí estaba el tal Ariel. Y la amenazó con hacer una carta de advertencia. Me tiene media cuadra vigilando. Esa es la función de usted. La última vez estaba en la estación. Mire, 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 mire. Escúchame usted y estaba. Los tipos quieren reprimirte y que tú aparte le tú sabes. Mira con qué educación. Uño, escúchame. Tienes el mondongo afuera, pero yo lo único que quiero es que vayas para allá, para el sector, para entrevistarte. Pero usted es periodista. Usted es estrella de la televisión. Usted, no, 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 pero no, vámonos, vámonos para el sector. Y es como él dice, eso me lo hicieron a mí, mil millones de veces. Allá están los dos guanajos que tienen que elevar un informe y que tienen que decir para allá arriba, no, ya lo amedrenté, no, se cago todo, le dije y va, porque es que hay una pila de gente justificando ahora. Especialmente los de la seguridad del Estado, allí de la sección 21 de enfrentamiento que le dicen ellos. Todos esos muchachones que tienen ahí con Suzuki gastando gasolina, comiendo mierda. Tienen que al final del día decir, bueno, ¿qué hiciste hoy? Bueno, hoy amedrenté a fulano, le hice un cuento a Mengano, amenecé a nosotros, le dije que le iba a hacer. Tienen salarios mejores que los que operan a corazón abierto. Para esto, para mantener el acoso, arriba, 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 te cito para aquí, te cito para allá, te cito a la vecina, amenazo a él de arriba, amenazo a él de abajo, dale. Y esto llega un momento en que de verdad uno dice, oye, ven y mátame si quieres, pero ya yo no voy a ningún lado. Bueno, déjame ver qué cosas me quedan por aquí. Y mi cafecito que no me puede faltar. Yo nada más que tomo café, café entre 15 y 20 veces al día. ¿Y cómo yo hago para no tener lúlcera? Bueno, pues uso sweet gordito. Tengo el beneficio del café, pero no al extraidón así. Que el primero sí, el de la mañana yo me lo tiro expreso. Pero bueno, ya el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Oye, un cortadito. Sabrosito. Ya esto es café y postre. Óyeme, es una maravilla. Y sweet gordito también, hasta ahora, porque tienen un viaje o una cosa, pero están organizando. Van a estar en la peña del taburete con una mesa llena de sweet gordito. Para que te lo lleves para la casa. Y los conozcas allí personalmente y todo. Ese par de chamacones. Que eso es una maravilla. Qué personas tan dulces, tan hermosas, tan motivadoras. Sweet gordito. Lo que todo seguidor debe tener en su casa para deleitar a sus visitas y ellos mismos. El paquetico que nunca se te echa a perder y que siempre está apto para tu cortadito. Sweet gordito. En Amazon. Amazon está ahí. Y si llamas el número y vives aquí, te lo llevas a la puerta de la casa ellos mismos. Que es un servicio rápido y bonito. Y barato. Mira el precio de la carne hoy en Cuba, mira. Te lo traigo actualizado de hoy. De hoy, 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 hoy. El precio de la carne. Mira qué maravillosa es la revolución. Esto se lo debemos completamente a la revolución. Mira. Mira, 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 mira. El, 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 a la izquierda que dice una libra o qué. A ver, para asegurar la libra. Estamos seguros. Ah, una libra del producto. Ay. Bueno, una libra de solomillo, de puerco. Aquí no estamos hablando ni de vaca, ni de caviar, ni de langosta, ni de nada. Estamos hablando de la carne. Junto con el pollo, las más baratas del mundo. La que cuando tú no tienes dinero, compras. En cualquier parte del mundo. No, no, comeremos puerco, comeremos pollo. No, 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 no. En Cuba, tú dices, no, yo comí puerco. Y dice, papi, tú eres el que me gusta a mí. Ay, ay, ay. Antes era, bueno, tiene un Audi. No, ahora no, no, no. Se comió puerco ayer. No. Lo máximo, mira. Mil ciento cincuenta pesos. Una libra de una parte del puerco. Vaya. Es la pensión de mi abuela. Mi abuela con un mes de jubilación. Un mes completo. Un mes completo. Fíjate tú, ahora decide o pago las pastillas de la presión. Bueno, no hay pastillas de la presión. Así que bueno, mejor una libra de carne de puerco. Pero ¿y la corriente? Ah, bueno, corriente tampoco. En caso de que hubiera la corriente o pago la corriente o pago las pastillas de la presión. O de las demás cosas, ¿no? Todos los viejos en Cuba están llenos de achaques. O una libra de carne de puerco para el mes. El mes tiene 30 días. Febrero 28. Otros tienen 31. ¿Cómo tú divides una libra en 31 días? Y ya. Y no te alcanza ni por un boniato, ni por un arroz, ni por nada. Está la chequera mínima por allá. Mil y piquitos. Óyeme. Más o menos tocas a... No sé. Habrá que cogerlo con la pinza y sacar ceja. Tiki. Esto lo pones en la punta de la lengua. Es una pastilla. Pastilla. Me imagino yo. He hecho de verdad que la revolución se hizo por los humildes. Para los humildes. Óyeme. Para que se murieran todos los humildes. Mira cuánto vale una libra de carne de puerco. Si Maceo se despierta un ratico, papa, coge un pernil de puerco eso y le da una entrada pernilazo. A Canela, Raúl, a toda esa gente van cogiendo pernilazo. Hasta Moscú. Bueno. Mira el papel higiénico proceso de producción de pasta de tomate. A ver. Así es el higiénico. Ah. El papel higiénico. Mira el higiénico proceso de producción de pasta de tomate en la fábrica de Holguín. Cuidado. No te metas con esto. Es una fábrica provincial. La fábrica de tomate. A ver. Pero ese señor no está limpiando el baño. De la terminal. Qué buena pinta tiene eso. Fíjate que desde aquí veo las moscas. Parecen avispa. Parecen abeja. Desde aquí yo le veo las moscas al de esos. Es una maravilla la fábrica. Una fábrica le llaman a esto. Oficialmente le llaman fábrica. En Holguín. De puré de tomate. Dios santo de la vida. Y bueno. Dicen que están violando la revolución. La resolución hizo 90-01. Eso se pasa a mí en el culo. Bien. Y por último. Ya tenemos los datos del Mipimero. Que está bajo arresto. En Ciego de Ávila. Ese que decían que tenía no sé cuántos carros. 60 carros. Y que guau. Y que guau, guau, guau. Y todo eso. Bajo arresto. El dueño de Mipim en Ciego de Ávila. Con presuntos lazos. Con Alejandro Gil. Viajó a Miami para el encuentro de Mipim. Ay, qué cosa tan buena. Fue inspirado. Este Mipimero vino a Miami. Se inspiró. Y dijo, caramba. Déjame coger buenos ejemplos. Y bueno. Mira qué bien el camino de hacerte Mipimero en Cuba. ¿Dónde empieza? ¿Y dónde termina? Lo bueno es que en el medio vienes a Miami. Entre la inversión y la cárcel. A lo mejor coge un viaje a Miami. A ver, que siempre tiene sus cosas. ¿Bien? Ese cocote, ¿dónde lo cogería? ¿En Miami o aquí? Bueno. Este es de raza. Raza ministro de la tripa. Es una raza de humanos sin cuello que existe en Cuba. Que se cultiva en una granja que se llama Ñico López. Ahí cultivan. Como hay muchas razas de perros. Hay muchas razas de puerco. Muchas razas de vaca. Hay muchas razas de seres humanos. Es una raza muy especial. Es para manteca. Básicamente. El propietario de la micro pequeña media de empresa Mipimero. Ha sido detenido. Presunto vínculo en medio de Gil. En medio de investigación. Según los informes de Nuevo ERA. Las autoridades están examinando. Gil se benefició del bim-bam. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Bueno. Hay un video con el que quiero terminar hoy la directa. Juan Carlos. Da tiempo a montarlo mientras hacemos contacto y cosas. Que te lo mandé al final final. Que es un fragmento del discurso de Miguel Mario Díaz Canel. Bermúdez. Ah, ya lo tienes ahí. Que no quiero que te lo pierdas porque está lleno de indirectas. Yo hago directas. Y Canel hace indirectas. Oye, ¿a qué hora empieza la indirecta de Canel? Bueno. Se tiró tremendo indirecta a Canel. Yo digo que es tirándole a Gil todo el tiempo. Igual que el tweet que puso la Machi, ¿no? Ellos están queriendo salvar su fundillo. Lo que ellos no saben. Que ellos también. Le tienen pinchado todo. Y le tienen el expediente así ya listo. Deja. Deja que Canel se entere. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años. ¿Qué será, Vila? No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure cien años.